Fuerte y caloroso aplauso, recibimos a Yurandir Leandro Moreira, fuerte aplauso a él, porque desde casi uno de la elección de lucha en el 2010, el equipo siempre ha sido protagonista de la Vuelta a Costa Rica y estamos seguros, completamente seguros de que este año no será la excepción.